En el apogeo de una crisis política, sanitaria e incluso económica en Israel, el presidente de la agencia judía, Isaac Herzog, estimuló la llegada de unos 250.000 inmigrantes a Israel en los próximos tres o cinco años. Esto se produce en momentos en el que las comunidades judías se han visto profundamente afectadas por la pandemia del coronavirus y los daños sociales y económicos resultantes de la misma, además del aumento de lo que describió como una ola de antisemitismo. Según datos de la agencia judía, este año ha habido un fuerte aumento en las solicitudes de inmigración a Israel en comparación con el año pasado, especialmente entre los judíos de Francia. En mayo pasado hubo un sorprendente aumento del 400% en el número de nuevos expedientes relacionados con la inmigración desde Francia en comparación con el año pasado y hay un aumento del 23% en el número de nuevos expedientes de inmigración desde América del Sur. Por otro lado, las asociaciones judías que se ocupan de la inmigración hicieron un llamado al Knesset para que asigne un mayor presupuesto para hacer frente a la ola de inmigración esperada y poder absorber a los nuevos inmigrantes. Debemos asegurarnos de que esta ola de inmigración no fracase y que la gente venga y logre superar los obstáculos burocráticos. Si no logramos absorberlos, a corto plazo esto puede crear un impacto negativo que puede conducir a la pérdida de potenciales inmigrantes. La agencia judía señala que el aumento del porcentaje de personas interesadas en la inmigración a Israel, especialmente en el contexto de la propagación del coronavirus, se producen momentos en el que las estimaciones de funcionarios y expertos señalan que Israel ha perdido el control sobre la pandemia del coronavirus. Una encuesta indica que el 60% de los israelíes, especialmente entre los jóvenes y personas con altos ingresos, están preocupados por su futuro económico, lo cual plantea interrogantes sobre las causas reales de la nueva ola de inmigración.